bueno pues aquí estamos ya con tuba ya se está listando llamerito llamer o tuba me llega ya listo ya sí porque ya creo que todo está listo también a ver a ver ir a pie ya porque ya mandaron al grupo que estaba listo bien pero por lo que dijeron que sí creo que sí porque si no es mala onda ya quiere llover está llovinando ya recio así como ya las 6 de la tarde o algo así porque si no el agua no lo tiene entonces ya sí ya no se puede grabar porque como el ruido de la lámina ya empieza a molestar el agua ya molesta bastante yo ahorita mirá ya está primiando todo ya y allá viene el agua sí entonces ahorita vamos a ver qué pasa a ver si ya pues ya aceptó la ah bien la invitación va lo que pasa es que como de por sí verdad yo siempre han venido los problemas igual pues yo lo que quiero es realizar con ella y otra de las cosas es de que a ver si aceptó la invitación la invitación que le mandaste y todo y otra de las cosas es de que pues por lo que yo yo estoy más seguro de que tal vez ah bien estoy seguro de que sí así que o sea vos estás seguro de que sí sí yo estoy yo voy a lo seguro de que sí ah sí uno siempre tiene que ser con mente positiva no negativa porque pero bien ahí vamos a ver qué reacción va a tomar Inglis sí igual pues vamos a bueno voy a esperar de que le vaya a gustar la la sorpresa que le tienes preparada ah la comida ya está sí ya ya trajeron todo acá solo falta a ella ya solo falta de que la traigan a ella y todo y a ver qué sí a ver qué respuesta a ver qué qué decisión va a tomar si ya pues ya con esta sí ya la voy a con ese detalle y todo claro sí que regresemos o si no pues igual pero vos tenés fe de que sí porque no hay a veces o sea de que ajá me va a perdonar hay que tener hay que tener fe y confianza entonces pues vamos a ver qué reacción toma ella verdad y pues ahí con la sorpresa sí yo creo que te voy a decir para allá o simón va apagar la luz de una vez porque bueno amigos ahí vamos a ver qué reacción va a tomar Inglis pero esperando de que tome una reacción así de de que sí le guste el detalle y todo y de que le dé una respuesta tuve ahí está cerrado tiene que ser por allá bueno pues aquí vamos ya donde está donde arreglaron todo verdad quedó bonito durmiendo ya ahorita la fueron a traer creo yo para que ya viene el agua que aguaceros viene por eso no lo hicimos más tarde por eso no lo hicimos más tarde Milo no hay una sombría ahí Milo una sombría no a ver si va a ser las cosas de que haya aceptado de que si va a venir por eso porque si no el agua aquí no va a ser sí porque miren cómo viene el agua allá está todo nublado pregúntale pregúntale porque así miren amigos así es como quedó todo el arreglo calidad quedó debe calidad todo ya aquí no hay silla seguro que si no parado no hay silla ah yo pensé que ibas a traer pues si amigos pues ahí vamos a esa ya no está esa ya no está aquí la quitaron la vendieron yo creo que si la morelia estaba diciendo cuando me van a hacer una una misena romántica a mi vos lo aceptabas morelia de que si sos pues si para que andan a mi amigo chulo se ve todo ahí no está aquí tu macho pecho peludo vos decías así qué afortunada es la mujer que tú decías así decías así va a apagarme y que te lo hagas no hombre no mira así como la mujer que le hace pero así como nosotros nos dejamos eso porque nosotros nos respetamos yo respeto vos callate vos yo respeto pero las zonas las flores que van a entregar sí sí se está mucho y no pudieron ustedes estando aquí no pudieron quitar las rosas de ahí llevarlas para allá no pero la verdad llevaba para allá para que no le sí sí ahora le está diciendo actúa si se viene reza ayer si fueron aguacero en la noche ya como a las nombres ayer llovió vos porque sí ya como a las 7 tal vez porque el lado empieza de las 6 5 o algo así empieza el agua pero sí sí si bien el recio no te digo pez y que lo van a recoger y hoy viene más recio el agua sí y hoy viene más recio el agua oiga miren amigo cómo se ve allá miren no son mentiras de uno viene pero qué aguacero viene ya si es que media vez viene de aquí vea y diosón viene recio el agua bueno ahí están ya ellos que van a van a acarrear lo que es oí uuuh chica buena onda por el paro que está haciendo bueno amigos como pueden ver ahí a ver dónde le vas a recoger todos están recogiendo todos los pétalos bien recogido todos no nos imaginamos de eso es bendición de dios de si ahí no pueden mira la ya que está ya que si ahi están los muchachos ya recogiendo lo que son los pétalos bien recogiendo todos no nos imaginamos de que nos fuera a caer luego el agua pero bueno nosotros no podemos hacer nada ahí si de que ahí vienen ya rápido para armar les cuesta pero para desarmar son la mera mata usted o sea que hoy va a ser doble hay que pegar una botaron la coca hay que pegar un escobazo ahí para que para que quede limpio así mira botaron el agua de la yaqui no tenés suerte tú no tenés suerte we no y ahorita es ahorita es calmo sácalo pa' afuera no pero no es de confiado si ajá bien es trapeador bien es trapeador bueno pues ahí están ya alistando de nuevo pero ni modo a todas formas la intención a ver qué pasa cabal ya voy aquí a todo está listo ya todo porque sólo la comida ya la comida ya la trajeron ya ya sólo falta que venga la invitada especial y darle la sorpresa pero ahí lo pueden ayudar los entonces a clavo no ahí si no se puede mira cómo está ofreciendo la yaqui pensó que tenía de una vez vos la vas a gastar ya cuando venga la nena ya no va a tener nadie va de una vez dice yo creo que no lo va a aceptar va hay que hacerlo de nuevo porque no queda de otra vaya aquí hay que buscar o tan siquiera ese de ajá ajá tan siquiera de ese porque ya que no hay de doble cara porque hay uno de doble cara también no de veras hay uno de qué si las flores estaban si los petas los sentidos estaban así no es muy tierno ahorita está todo se arrugaron si porque todos se arrugaron ya por el sol oiga al agua vaya a traer rápido que pasa que si se clava ahí mala onda tal vez a ella si no ahí le he prestado otra vez ahí el que venga a prestar otra vez no lo presta en las farmacias de la chamama también no lo presta ya que ahorita no más yo creo que sí yo creo que sí si es que vino pero rápido pero rápido no lo que pasa que ya todo estaba hecho como ustedes pudieron ver pero por el agua o sea de que decirle que se espere el agua fue de que nos ahí ayuda en la arreglar así para que la hay aquí la hay aquí un montón de vueltas la cosa que se ríen los petos las vejigas pongan aquí ve una en cada esquina vivo mira vejigas la cosa que se ríen los petos la cosa que se ríen los petos ese es el equipo ya lo que se ríen los petos si ya se le fue ya no ya como ya lo traje ya ahí viene ahí viene ya si porque bien se escuchó ahí viene con los ojos pentados ah viene con los ojos pentados todavía faltan las luces no ahí está dentro del carro no 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 como tiene ya los ojos tapados para que no escuche para que no escuche y no va a escuchar y mala onda hay uno una extensión para que toma corriente el globo ya no ahora hay que colocarlo así y la extensión y la extensión y el globo ya no ya no